La desgracia nos marcó, Dios se llevó a mi padre, a su nieto Nos quitaron, la muerte es inevitable, que no sepa que no hable Cada quien con su dolor, mi corazón es la flor, que hace tiempo se marchitó Hoy ya nada es lo mismo, solo vivo del recuerdo, está tatuado en mi mente hasta la muerte Aquí lo llevo, quiero verlos de nuevo, pero ya no se puede Su recuerdo sigue vivo por siempre como se debe Sus recuerdos son cadenas que arrastro hasta la muerte Como ves a ver tus cosas, pero a ti ya no verte Esta letra no es suficiente, pa' explicarte lo que siento Es algo que mi vida poco a poco la está consumiendo Esto no entiendo, aunque sé que les llega a todos Pero al menos con mi hijo siento que ese no era el modo Pude con todo, pero esto me hundió en la agonía Mi viejo no se fue solo, Cristian le hace compañía Kike Jr. aún te lloran, mijo Porque les duele aquel 3 de diciembre, ya no contestaste aún me puede Santiago y Tadeo, lo único que tú nos dejaste Tus hijos como si fueran míos, pues llevan mi sangre Esto me arde, es algo que me envenena Me iluminaba tu sonrisa como la luna llena Tal vez esto es una prueba del Señor de allá arriba La fe ya la estoy perdiendo, pues me encuentro la salida Desgracia nos marcó, Dios se llegó a mi padre A su nieto nos quitaron, la muerte es inevitable Que no sepa que no hable, cada quien con su dolor Mi corazón es la flor, que hace tiempo se marchitó Hoy ya nada es lo mismo, solo vivo del recuerdo Está tatuado en mi mente hasta la muerte Aquí lo llevo, quiero verlos de nuevo, pero ya no se puede Tu recuerdo sigue vivo, por siempre como se debe Tu recuerdo sigue vivo, no muere, está aquí conmigo El olvido no llega, ni llegar a Dios es mi testigo De lo que digo, porque de pensarlo me duele Las noches se me hacen gordas cuando sueño con ustedes Abracen a su gente, digan cuánto los quieren Porque las desgracias pasan el tantito y no se puede Regresar el tiempo, ese se va y ya nunca vuelve Esto no ha sido nada fácil, hacen mucha falta ustedes Por las cosas sencillas, los bonitos recuerdos Las llamadas de mi hijo, los consejos de mi viejo Como extraño verte sonreír Hijo mío, mi papá te regañaba Seguido era su concebido Dime por qué Dios mío, sé que nuestra vida es suya Sé que solo es prestada y consciente estoy que solo hay una Fue muy corto su tiempo, pero también entiendo Quizás más falta le hacías allá arriba a nuestro viejo Porque estaba cansado y ese camino es muy largo El de arriba es quien decide, las cosas pasan por algo Cuando paso por la esquina siento que él va a estar ahí También pienso que mi viejo un día va a regresar aquí La desgracia nos marcó, yo sé, llevo a mi padre A su nieto nos quitaron, la muerte es inevitable El que no sepa que no hable, cada quien con su dolor Mi corazón es la flor que hace tiempo se marchitó Hoy ya nada es lo mismo, solo vivo del recuerdo Está tatuado en mi mente hasta la muerte De aquí lo llevo, quiero verlos de nuevo Pero ya no se puede, su recuerdo sigue vivo Por siempre como se debe Por siempre como se debe Descansen en paz Sobre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!